Vamos a hablar ahora de las novedades con respecto a un caso que ocurría hace años atrás y ahora está en pleno proceso de juicio. Hablamos justamente del juicio a Lima Santos, Dos Santos mejor dicho, que tiene que ver con el juicio a esta persona. Él es el presunto sicario que asesinó al narco Jorge Rafat. Este juicio quedó suspendido luego de que uno de los abogados del acusado renunciara y otro presentara un reposo médico. La audiencia se llevará a cabo el día de mañana a las 8, en el caso de que Lima no cuente con abogado, se le asignará uno público. Vamos a escuchar lo que mencionaba el fiscal Marcelo Peche. Un incidente no justificado, se trata de un certificado médico por otitis firmado por un médico cirujano, una copia simple. No sabemos si es un documento auténtico y no está ni siquiera autenticado ni visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Ministerio Público solicitó el rechazo, el juzgado hizo lugar, tuvo por abandonada la defensa. E intima hasta las 8 de la mañana del día de mañana, a fin de que el acusado designe un defensor de su confianza, un defensor particular de su confianza y o si no deberá ya intervenir un defensor público. Ahora fiscal, ¿esto pasaría entonces ya hasta mañana nuevamente? Necesariamente prosigue mañana con ese trámite en razón de esta incidencia denegada. En cuanto a Sergio Lima dos Santos, ¿cuáles son las causas a él que se le atribuye? El Ministerio Público la acusa por conductas subsumidas en homicidio doloso, hechos punibles contra la ley de armas y asociación criminal. ¿Estamos hablando de que estaría involucrado ya con la muerte de Rafat? Sí, concretamente la acusación es por el homicidio del señor Jorge Rafat en las circunstancias que son de público conocimiento. Fue un hecho de mucha conmoción social y el Ministerio Público ha reunido los elementos necesarios para acreditar en este juicio oral la conducta del citado acusado e imponer las sanciones que corresponden desde el punto de vista del Ministerio Público requerir y bueno, esperemos que el Ministerio Público pueda imponer las sanciones que correspondan a este caso. Fiscal, ¿cuál sería el grado de participación en ese homicidio? Es autoría directa. Fue la persona que ejecutó ese homicidio según los elementos de cargo que tenemos. Estamos hablando de un criminal bastante peligroso en este caso. Bien, el señor goza de la presunción de inocencia, pero el Ministerio Público al sustentar la acusación sustenta con o considera con grado de probabilidad fundada que es una persona que cometió un hecho de máxima entidad, un hecho realmente importante en razón de que se utilizaron armas de guerra en un contexto de organización criminal y también naturalmente causando la muerte de una persona. Fiscal, ¿dónde estaba recluido? El señor Sergio Lima dos Santos está recluido en la penitenciaría de Tacumbú y el juicio por razones de inseguridad se realiza en este lugar en razón de la cercanía a fin de evitar traslados innecesarios, porque hay que tener en cuenta que el órgano jurisdiccional competente es del departamento de Amambay.